Bueno pues ya tenemos aquí todo cocido, 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 tanto los que están aquí por fuera como esos que están por dentro, ya se cocieron de lado a lado, ya se cocieron todo y cosí una parte de lo que es el casco, hasta aquí me quedé, ahorita vamos a continuar aquí de la manera en que ustedes lo tienen que hacer, si ven esto cuando meto, ahí le voy escarbando, escarbando para que se haga más grande el agujero o bien meterlo en el que ya estaba hecho, donde está el otro hilo, ahí van a tallar menos, ahí lo meto y lo voy a meter en medio de estos dos, eso es para que se haga el nudito, y ya de ahí pues nada más son, nada más para sostenerlo, es en puntadas muy grandes, no tiene que estar bien tupidito, ok, por ejemplo, ahí agarro de aquí, ya me voy a la otra esquinita, en las partes pequeñas si procuramos que quede un poquito más tupidito, ya en las partes más grandes, ahí avanzamos más, aquí me esmero a que llegue de aquí a aquí y en el mismo agujero, lo saco para hacerlo de aquí para acá, para que quede más bien prensadito, ok, ahora me paso para acá y ya lo agarro acá adelante, ok, entonces aquí ya nada más es coser estilo gusanito, nada más es para ir prensando el alambre al pegamento, como digo, ya en casa ya ustedes sabrán si nada más le ponen puro hilo o puro glue y con eso yo pienso que si lo pueden dejar no va a pasar nada, pero esto se hace por seguridad, queda más bien reforzado, al final de cuentas esto se va a forrar y no se va a ver ni el pegamento, ni el alambre, ni la orilla, no se va a ver nada, por ejemplo si lo van a vender a alguien, la gente a la que se lo venden no va a saber si el alambre está cosido o nada más está pegado, pero pues ya uno sabe cuando si vas a cambiar el forro, si lo vas a reparar, si se deshacen cualquier cosa, ahí se dan cuenta, bueno, aquí llega exactamente al medio, eso sería el piquito de la cara, y sigo del otro lado, todo el relajo que hay que hacer para los cascos, y luego cuando uno los cobra es tanto, ay pero por qué, pues como que por qué, si es un trabajal enorme, si los quieren bien, porque hay unos que son nada más hechizaditos, y eso pues si se lo pueden cobrar más baratos, pero estos, no, por eso les digo que es bueno agarrar las tiras de hilo, bastante largas, porque así avanzan mucho, a lo mejor unas tres tiras, y ya alcanzamos a hacer todo el casco de un solo, lo mismo que le dije hace rato, no van a agarrar la orillita del alambre, sino donde termine el silicón, ahí van a meter la aguja, porque si quieren atravesar el silicón, pues ahí les va a amanecer, y jamás de los jamás. Y hace rato les explicaba lo de las agujas, cuando dura un tiempo y que no pasan, agarro la aguja, así, cuando está muy duro y esto no pasa, cuando agarro, de hecho a veces con los mismos dedos te empiezo a empujar, empujar todo, y ya que empuja lo vuelvo a agarrar, y de aquí lo empiezo a empujar, empujar, y ya que está, agarro esta y con muchas fuerzas, a veces hasta tengo que hacerle así para que haga espacio, para poderlo pasar y sacarlo de este lado, y a una vez pasando ya lo suelta, y le empiezan a dar de esta manera. Y como les dije en las esquinas, siempre lo vuelvan a meter en el mismo orificio. Y ahí ya avanzamos. La suerte de esto es que pues lo acabo de apenas terminar, lo saco del sol, y está blandito todavía para trabajarlo. Y aquí no importa si no queda en la mera orillita, si queda, pues es mejor, pero si no queda no pasa nada. Cuando no queda así en la mera orillita, lo que hago yo es que le pongo un poquito más de silicón acá, para que eso lo haga duro, como en estos casos. En todas las esquinitas le pongo un poquito más de silicón en las orillas, para que lo endurezca. Porque si no va a pasar, por ejemplo aquí no le puse, aquí va a pasar que esto se va a doblar. Y que bueno que estoy checando eso. Antes de que eso pase, no lo quería cortar porque luego va a quedar más ancho uno que otro, pero si eso pasa, es mejor cortarle el sobrante. Y así ya no va a pasar nada. Pero ahora va a quedar un poquito más delgadito este que este, pero pues ya puesto y forrado ya no va a hacer mucho la diferencia. Aquí le puedo cortar un poquito del otro lado con las tijeras también, ok, ahí no me corta el hilo, no me corta el hilo, ok, lo voy a cortar aquí un poquito. No me quiero acercar mucho para no cortar el hilo con el que ya está prensado. De esa manera hacemos que ya quede más parejito. Y seguimos cosiendo hasta que se nos acabe el hilo y ponemos otro. O el hilo o la batería, porque ahorita últimamente, pues este, puros ratitos como no cargue la batería anoche. Ahorita cargo un ratito, grabo hasta donde me permite. Cargo otro ratito y lo paso a la computadora. Y cargo otro ratito y sigo grabando. Bueno, es que sí tengo ayudante. Así vino Cesarín. Me encanta, me dio malito, pero pues ya le dieron su cóctel. Digo, sus pastillos para la garganta. Porque me están ayudando, los dejo en paz. Aquí volvemos a lo mismo, hay un pedazo anchito. Bueno, igual lo que voy a hacer, también voy a cortar ese pedacito. Pero igual no quiero porque luego va a quedar muy abierto este y este va a quedar muy cerrado. Mejor lo voy a, aquí sí lo voy a hacer, total, que se doble hasta donde el hilo le permita doblarse. No importa. Qué bueno que pasaron las dos cosas en el mismo casco para que ustedes chequen. Ya cada quien les digo en casa, van a hacerlo de la manera que ustedes quieran. Aquí como todo eso está el silicón muy grueso, desde aquí me voy a meter hasta esta parte de acá, pero por atrás. Porque si trato de meterlo por ahí, nunca va a atravesar todo ese montón de silicón. Y aquí me vengo para la orilla y después para el otro lado. Aquí me vengo de este lado y luego me vengo de este, en el mismo orificio, del otro lado. Y ahí sigo cosiendo. Ya nomás es coser este pedacito hasta que llegue aquí adentro porque ya todo lo demás ya está listo. Pero parece que no me va a alcanzar el hilo. Voy a tener que poner un poquitito más. Pero pues ya eso ya no lo voy a filmar, lo voy a hacer fuera de cámara. Y el pedacito que me falta, este ya lo pongo ahí de él, fuera de cámaras. Nomás les quiero enseñar. Pues así quedaría la base ya terminada de un casco. Quizá que quede un poquito chueco, eso no importa. Aquí va a llevar el cartón, el que va a llevar todas las plumas. Por eso que es que está sucio, porque lo tenía ya en la calle, abandonado en el patio. Va ahí forrado, ¿de qué nos preocupamos? Así alcanzó. Así es como quedaría el casco. Ya formado. Vamos a agarrar este cartón, digamos que... Digamos que se le va a poner un cartón así y de ahí van a salir todas las plumas. Aquí pueden salir, por ejemplo, aquí es el abanico. Se le pone otro de este lado atravesado, quedan así. O se le pone uno que queda así en picos. Y ya cada quien decide. Se puede cortar un cartón así como en forma de U para que siente bien aquí. Y ya de aquí sale redondo, ovalado, un pico para acá. Ya decide cada quien lo que le pone. A veces con uno más cortito, como el que tengo allá, que les enseñé. Igual se le puede poner acá algo así esquineado. Y en base allí sale todo el plumerío. Ya eso es creación de cada quien. Bueno, así es como se hace la base para los cascos. Ya en otro video les enseño cómo se forra el casco. Gracias.